basado en esta última actividad a ver, vamos a dar los mejores asesinatos menos mal que no era muy bueno este vamos a por el segundo vosotros muertos el tercero bueno, me atropello pero aquí me descargo vamos a por el cuarto muy bien, otro muerto y con medallita va al canto a ver el quinto el puño a puño viene y también tiene medallita vamos a ver el último que no sabemos exactamente cómo muere pero vamos a hacer la repetición en condiciones y lo dejaremos tocar ahí se muere, no sabemos cómo, pero vamos a ver la repetición desde lo visto así vemos cómo pierde y le doy bastante con la bomba esa bueno, vamos a ver el constructor que es el tío pero no le vale de nada contra un integrante de la patria galina y ahora se moja y no sale de aquí un torpe vamos y eso es todo amigos vamos a ver el objetivo vamos a ver el tema y eso es todo